¿Deseas ocultar tus publicaciones pero no sabes cómo? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo ocultar todas las publicaciones en Facebook. Para ello vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. En la parte inferior tenemos varios íconos como inicio, video, amigos, etc. Vamos a mantenernos en menú y aquí vamos a ver todas las opciones. Listo. Por ejemplo, configuración y privacidad. Vamos a presionar en configuración. Listo. Una vez aquí vamos a tener varias categorías como herramientas y recursos, preferencias, público y visibilidad. Entonces vamos a mantenernos en esta categoría. Ahora vamos a dirigirnos a la tercera opción, es decir, publicaciones. Listo. Entonces aquí ya nos dice quién puede ver tus futuras publicaciones y también limitar quién puede ver tus publicaciones anteriores. Entonces vamos a dirigirnos a la segunda opción. Y aquí pues nos dice, si eliges limitar el público de tus publicaciones anteriores, las publicaciones que hayas compartido en tu biografía con amigos de amigos y con la configuración de privacidad público, ahora solo se compartirán con amigos. Las personas etiquetadas en estas publicaciones y sus amigos podrán seguir viéndolas. Si quieres cambiar quién pueda ver una publicación concreta, ve a ella y elige un público diferente. Muy bien. Entonces vamos a presionar las letras rojas. Y listo. Entonces una vez más presionamos las letras rojas. Y eso sería básicamente todo. Así de fácil y sencillo vamos a poder nosotros ocultar las publicaciones. Y si deseas ocultar las publicaciones a futuro, te vas a dirigir a la parte superior y aquí pues ya puedes elegir solo yo o todos tus amigos, etc. Eso sería básicamente todo.